Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo el capítulo número 29 de Nioh para PlayStation 4 y hoy vamos a hacer esta secundaria que tenemos y con suerte pues haremos la principal pero primero vamos a esta secundaria. Nuestro dominio está infestado de yokai. Últimamente la gente está sufriendo, está sufriendo. Si no se trata de yokai lucharía a vuestro lado. Si no, ni puedo dejar esto. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a seguir haciéndole favores a todo el mundo y no sé por qué me da que esta pantalla, esta pantalla es la que salió en la segunda, la segunda demo. No lo sé, ahora os digo que también fue... Bueno, no, pues no, no. Parecía pero no, no es. Vale, a ver, tenemos que poner, tenemos que darle a aprender habilidades aquí, a ver si... Si podemos aprender alguna, pues no. Y vamos a ver aquí, aquí tenemos más puntos. Una habilidad para contra los reyes de los yokai más... Más y aquí, te permite preparar dos talimanes de oasis, vale. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos vamos a encontrar por aquí. Bueno, es verdad, llevamos la raikiri chetada. ¿Sabéis lo malo de esto? Que no se ve dónde están los malos. O, bueno, o sí. ¡Uuuh, resistiré! ¡Ah, ya! Venga, venid más. Queréis pocos. ¡Hombre, ahora viene un ninja de estos! ¡Ah, mira, fuera! ¿Ya está? ¿En serio? ¿Ya hemos acabado con todos los que teníamos que acabar? Pues me habéis dado una alegría. Bueno, si es como esa misión, que os digo, como lo que... O sea, ahí las demos, bueno, pero un poquito más en plan... En plan heavy, ¿eh? ¡Hola! Pedazo de guantazo me acabo de llevar. Coño Una puta Oh, dos ruedas Dos ruedas no Dos ruedas no Dos ruedas no Dos ruedas caca Dos ruedas caca Dos ruedas caca Porque pasa Pasa lo que pasa Oh, dos ruedas caca Porque pasan cosas como esta A ver, que me estás tocando un poquito Los cojoncillos Bueno, pues parece que Bien, ¿no? Parece que bien, sí De momento parece que bien Luego en un rato ya veremos A ver qué pasa Oh, un elixir Bueno Pues vámonos por aquí Las ruedas me joden Un poco bastante Bueno, bueno, bueno Espérate tú lo que va a salir aquí Espérate tú Lo que va a salir por aquí En serio El boss Bueno, y he ido a por la bola O sea Este es el boss, tío Dejadme un poquito A mi bola Oh, espérate Espérate Oh, espérate Venga, venga Fuera, fuera, fuera Cómete esto Oh Oh Yo, 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 yo Oh, yo, 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 yo Joey Vale 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 Fuera, 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 fuera No, no, no Joder Bueno Bueno, 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 bueno Bueno, lo del boss Esto es muy gracioso, eh Que me salga este boss aquí Me revienta Pero vete Bueno, espérate Que encima Muera Buah, chaval No, no, no No, no, no Que me mata Fu, fu, fu Hola, gilipollas Te la has comido por tonto, eh Fuerte para el otro lado Muérete Muérete Oh, oh Vete, 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 vete Un pelín agotado estoy, eh Estoy un pelín agotado ahora mismo Vaya tela, tú Pero me lo he pasado Haciendo mis mierdas Pero me lo he pasado Joder, tío Que agotamiento Eh, un agotamiento Bastante Bastante tocho, eh Uf A ver si me han dado algo así Que digas Ostras, me lo puedo poner Ostras Pues no No me puedo poner na Todo mierda Todo mierda Nada Bueno, pues nada Vamos a ver si podemos Si podemos Vender todas estas cosas Y sí, vamos a Diez minutos ha sido de misión Una misión bastante Uf Bastante fuerte, eh Bastante fuerte No me esperaba yo Algo tan Tan jodido Y encima que me salga un boss El primero Además Y me sale otra secundaria, tío Oh, chaval Me han dado cosas chulas, eh Me sale otra Creo El Oni Karmisi De los Lee 58 y esta es 60 Nivel de misión 58 y esta es 62 Bueno Vamos a ver primero Lo que me han dado Vale Pues eso Que me han dado Más mierda Todavía Pues nada Vamos a A deshacernos De todo Bueno, primero Vamos a ver A subir de nivel A subir De nivel A subir de nivel Oye Y vosotros ¿Cómo andáis ahí? Bien La bendición esa De los elixires Vale Y vamos al herrero Y vamos a Uff Han entrado nuevas cosas Ahora las veremos Primero vamos a desmontar Todo lo que tenemos aquí A ver si podemos hacer Algún arma nueva Será por 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 historias Que hay aquí O deciros Que si te quieres Tentar el equipo Lo que Lo que hay que hacer 131 Está fuera 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 Lo que hay que hacer Es Pillar O sea Pillar El Las tumbas De De los jugadores ¿Vale? Y nada Y Y acabar Con ellos Y Vas buscando Uno Uno que tenga Toda la Armadura morada ¿Vale? Porque si le derrotas Algún objeto Suyo Te puede caer Bueno Esto de la forja Ya lo vimos ayer O sea Si En el último gameplay Lo único que no lo he marcado Por eso me sale otra vez Ahí sin marcar Vamos a ver Herramientas igual La vela Vale Pues vamos Me la voy a jugar Y vamos a ir a esta secundaria ¿Vale? Con nivel de misión 58 Y la dificultad son Dos Cuatro Tumbas de esas Vamos a ir Por fin ha llegado la hora Mi corazón late de emoción Pensando en nuestro duelo Lucharemos En el dojo Una pelea honesta Ostras tío La última vez Que Tuve un duelo Sufrí mucho Sufrí muchísimo O sea Tuve que repetir La El duelo Pero mucho Pero creo Que merece la pena Así que si veis Algún corte Es que me ha costado muchísimo Y Eso Espero no No bosquearme mucho Tranquilizarme Relajarme Vale Vale Bien ¿Dónde está nuestro enemigo? En el dojo Va con lanza Cosa que no me gusta Oh Ah bueno Pero con lanza Mola Porque puedes Hacer Ostras tío Me ha roto Me ha roto la defensa Oh chaval Como me está Como me pone Aquí el colega Ostras tío Me deja sin Sin energía Buah Estoy más muerto Ya Vale 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 Venga ya Y si encima Ya Oh Ah tío No Bueno 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 No Vamos mal del todo Joder Ah cabrón Vete para atrás Cámate esto Y ahí Vas Basta Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vale, vale! ¡Ay, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás! ¡Oh, no, 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 no! ¡Wow, tío! Ahora sí que estamos jodidos Bueno Es una batalla, pues eso, a vida o muerte Yo me la estoy jugando mogollón ¡Oh, chaval, cómo me la he jugado ahí! ¡Bien! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! Estoy jodidísimo de la vida Bueno, vamos a ver Todas las cosas que nos han dado Primero A ver Sí, nos han dado una lanza de la leche Pero ya sabéis que yo no soy de lanzas Nos han dado un casco de la leche Que me voy a poner Nos han dado Una armadura de la leche Que también me la voy a poner Esto ya no es de la leche Esto ya no es de la leche A ver Lo que hay de ser ... ... ... ... Sonido ... 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 ¡Suscríbete al Señor! A lo mejor Enko, el espíritu de Enko, nos da... Yo también quiero saludarte, porque ha sido una buena pelea, un poco fastidiada, y bueno, voy a ir aquí con una armadura roja también. Y bueno, vamos a ver el espíritu de Enko si nos soluciona vida. Llevamos 21 minutos, no vamos a jugar la misión principal hasta el siguiente gameplay, porque si no, se iba a alargar mucho. Entonces, nos han dado más amuletos, nos han dado un amuleto. Espero que el amuleto este mole mazo. 23. No mola nada el amuleto, me parece un truñasco. Bueno, vamos a mejorar a nuestro personaje. Vamos a ponerle en fuerza, en cuerpo. No podemos, no podemos. Ya son 50.000. Ya son 50.000 almas. Amaritas. Bueno, pues vamos a dejar aquí... Bueno, a dejarlo no. Vamos al herrero. Y que desmonte un poquito todo lo que... Lo que tenemos aquí. Sí, la lanza... Me da más o menos igual. Y ya está. A vender. ¿Sabéis lo que vamos a vender? A ver si podemos vender los amuletos. Porque tenemos miles y miles de amuletos. Vale. Bueno, y lo que vamos a hacer es dejar aquí el capítulo número 29 de Nioh para PlayStation 4. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos, séguidme en Twitter, seguir mi canal secundario en Twitch, en Instagram y nos vemos en el próximo. Adiós.